Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este vídeo vamos a ver el libro La educación ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, de Silvina Gibbs, Silvia Greenberg y Victoria Abregú. Comenzamos con el capítulo número 1, de qué hablamos cuando hablamos de educación. Recuerden que en el canal voy a realizar una lista de reproducción donde les voy a colocar cada capítulo y algunos parte por parte porque son muy extensos. Lo que realizo es un resumen explicativo y siempre recomiendo leer el libro ya que es muy enriquecedor. Bien, para contactarse con el canal pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o Facebook, también por nuestro mail, aprendemosdetodo123.gmail.com También les recuerdo, si te sirve este contenido, regálame un me gusta, comparte y suscríbete para que nuestro canal siga creciendo. Comenzamos con el primer apartado, que dice lo siguiente. La educación es un fenómeno de toda la humanidad. Por lo tanto, todos nos educamos dentro de la escuela y fuera de ella. Ahí explica que no solamente recibimos educación en las instituciones, sino también en la familia, en la calle, en otras actividades que realicemos. Por otro lado, la educación se asocia con el concepto de escuela y enseñanza. También hablamos de buena o mala enseñanza. Próximo. La propuesta es comprender el fenómeno educativo y revisar definiciones. Es decir, en base a estas tres ideas, es a la que va a desarrollar todo este capítulo. Próximo apartado dice, ¿por qué educamos la necesidad social de la educación? A veces nos planteamos el sentido de estudiar. A ver, cuando nosotros estamos estudiando ya en nivel superior en la universidad, entendemos que estudiamos para insertarnos en un mercado laboral y hacer lo que nos gusta. Pero a su vez, que eso mejore nuestra calidad de vida. Sin embargo, en primaria y secundaria, cuesta mucho ver el objetivo de que pasamos por estos sistemas educativos para poder estudiar y lograr una mejor calidad de vida, trabajando de ello. A eso se refiere esta frase. Por otro lado, la educación es un fenómeno necesario a toda la sociedad humana para la supervivencia de todo orden social. Esto se remite a que cuando enseñamos en las instituciones, no solamente transmitimos conocimientos, sino también normas y reglas sociales a través de la cultura. Por otro lado, sin educación, cada individuo tendría que reconstruir por sí solo el patrimonio de toda la humanidad. Es decir, si no enseñáramos en la escuela primaria, que es un ecosistema, o historia en secundaria, todo lo que ha pasado, tendríamos que leer todos los libros de historia para conocer. Sin embargo, gracias a los diseños curriculares que tienen un recorte de contenido, esto se va enseñando por niveles y no es necesario leer la totalidad de los libros existentes sobre la historia argentina. Después va a contar la historia del salvaje Aveirón, que les contextualizo lo que pasa. Un niño de 12 años que vivió solo en un bosque en Francia. Cuando lo encuentran, creen que era sordo o mudo y concluyen que no podía hablar y que tenía algún problema de salud. Sin embargo, después de largas investigaciones y estudios, se dan cuenta que esto que pasaba era un problema de educación. Es decir, al no recibir educación, el niño no tenía adaptado ni el habla ni el oído. Tampoco conocía las normas sociales y culturales. Por lo tanto, estos niños llamados niños lobo no sabían hablar, pues el lenguaje es un objeto cultural. Siempre hablamos en alfabetización que el lenguaje es una construcción cultural. Por lo tanto, el lenguaje vamos a decir que es por un lado histórico. Se mejora a lo largo del tiempo y por el otro lado es social. Es decir, solo se construye en contacto con otras personas. Y esos niños estaban solos. Otra de las ideas que plantean es lo que caracteriza a la especie humana se basa en su aprendizaje social. Y acá podemos citar la teoría de Lev Vygotsky, donde él va a decir que a mayor interacción social, mayor conocimiento. Y también hace hincapié en el lenguaje para esa apropiación de conocimientos y transmisión. El próximo apartado dice, ¿para qué educamos? La educación entre la producción y la reproducción social. ¿A qué se refiere con estas dos frases? Producción y reproducción social. La sociedad necesita tres tipos de reproducción. La primera es la reproducción biológica. ¿Qué se refiere? La sociedad crece cuando la cantidad de nacimientos es mayor a la cantidad de muertes. La segunda es la reproducción económica. ¿Qué dice? La sociedad debe producir lo que consumen sus miembros. La última es la reproducción de orden social o cultural. La producción y distribución de saberes. La educación es el fenómeno por el cual se transmiten saberes socialmente valiosos. Es decir, se extrae de todo el conocimiento social, cultural que tiene ese país, esa provincia determinada, lo más valioso que tienen que aprender ese sujeto de aprendizaje según nivel y contexto. Bien, por lo tanto, las prácticas educacionales tienden a transformar el orden establecido y crear un nuevo orden. Estas son prácticas educativas productivas. Es decir, se refiere a que cuando nosotros transmitimos conocimiento, si nosotros enseñamos el sistema digestivo solamente, como lo dice un libro, y no lo relacionamos con la vida, es decir, alimentación saludable, el cuidado de nuestro sistema digestivo, ese conocimiento no sería productivo. Espero se comprenda. Próximo apartado, una relación conflictiva, educación y poder. Y cuando habla de esta palabra, poder, dice, es la capacidad de incidir en la conducta del otro para moldearla. Es decir, no solamente enseñar, sino que además modificar conductas. Por ejemplo, si los niños llevan merienda alta en azúcar, alta en grasa, al poder enseñar nosotros de esta manera y relacionar nuestro sistema digestivo y las consecuencias que trae una mala alimentación, podemos modificar esa conducta en ellos. Y a su vez, son reproductores ellos de conocimiento, ya que van a sus hogares y transmiten y dicen, no, mamá, dice la ceño que tengo que comer más fruta, menos azúcar, menos galletas, que me pueden hacer mal, etc. Otra idea que plantea, la educación es un fenómeno socialmente significativo. Por un lado, por la producción y por el otro lado, la reproducción, que ambos procesos implican un problema de poder. Por lo tanto, la educación es poder, ya que hace de un otro, alguien social e individual. Es decir, educación es incidir en los pensamientos y conductas. Esto debe ser democrático y necesario. Ya sabemos que para el desarrollo individual y social es necesaria la educación. Pero, va a decir, existen categorías de poder. La primera categoría es macropoderes, que va a incluir los políticos, los empresarios y los medios de comunicación. Y luego tenemos los micropoderes. Que se refieren a la madre o los padres, la supervisión, los directivos, los docentes, etc. Estos poderes poseen decisiones de poder. Transmitir saberes, por un lado, y por otro lado, la selección de población para el aprendizaje. Y acá tenemos siempre una frase muy conflictiva, que es la educación para el obrero y la educación para los líderes. Va a decir, los dispositivos institucionales intervienen en el modelado de la conducta. Siempre todo esto, siempre todo este modelado va a estar relacionado directamente con el principio de orden. Recuerden que, cuando comenzamos, dijimos que la educación era para el orden social. Próximo apartado, hacia una definición de educación. Y va a decir, la educación es el conjunto de fenómenos a través de los cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes de los que se apropian sus miembros y que permiten la producción y la reproducción de esa sociedad. Es decir, consiste en una práctica social de reproducción de los estados culturales. Pero, cuando habla de esos estados culturales, explica. Sin embargo, la educación varía de una sociedad a otra y de una época a otra. Recordemos que antes teníamos una pedagogía tradicional y ahora se está implementando una pedagogía constructivista, socioconstructivista, cognitivista, entre otras. Cuando hablamos de educación, hablamos siempre de saberes. Y estos saberes no solamente son conocimientos, sino hábitos, comportamientos y valores. Por lo tanto, para resumir, educación. Por un lado, es una práctica social. Porque posee características. Y por otro lado, es una acción. Porque tiene una direccionalidad y un significado histórico. Cuando hablamos de dirección, también hablamos de esa intención a la hora de enseñar. Los autores aclaran que educación no es sinónimo de escolarización, ni de escuela. Porque al principio dijimos que la educación se recibía dentro de la escuela y fuera de ella. Por eso es que dice que no es sinónimo, ni de escuela, ni de escolarización. Próximo apartado. Los jóvenes y el saber, los límites de concebir la educación como un fenómeno entre generaciones. Y va a presentar definiciones de educación de diferentes autores. Por ejemplo, educación por Durkheim, que recordemos que es uno de los autores de las teorías del consenso. Que dice, es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene como objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él, la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Es decir, no solamente se enfoca en la educación cognitiva, sino también en esa educación física moral. Después, otra definición que toma es del diccionario de las ciencias de la educación. Explica, la educación es en principio un proceso de inculcación, asimilación cultural, moral y conductual. Básicamente, es el proceso por el cual las generaciones jóvenes incorporan el patrimonio cultural. Según esta definición, tenemos la generación adulta, por un lado. Por otro lado, la generación joven, donde esta generación adulta va a transmitir cultura por medio de la educación. Y todo esto sería muy reduccionista, dice, y no incluye el aprendizaje entre pares. Recuerden que hablamos de ese aprendizaje social. Hay que repensar los procesos educativos en los que solo el docente tiene el conocimiento. Ejemplo, la tecnología. Es decir, los alumnos hoy tienen acceso a muchísimo conocimiento. Por lo tanto, el deber del docente es transmitir, pero además saber utilizar los conocimientos. Analizar, criticar, reflexionar, contrastar, etc. Próximo apartado, va a decir, una vieja polémica, las posibilidades y los límites de la educación. El hombre no está determinado por su herencia genética, ni por su origen social. Una buena educación puede lograr en los seres humanos los cambios más insospechados. Esto está vinculado a que antes se justificaba que el niño no aprendía porque tenía algún problema genético o alguna limitación genética. Hoy día se ha demostrado que a mayor estimulación el niño aprende. Lo que va a diferir son los ritmos de aprendizaje que posee. Siempre hablando de que no posee ninguna discapacidad. Después, va a decir, doble etimología del término educación. La primera, el verbo en latín educere, significa hacer salir, extraer, dar a luz, conducir desde dentro hacia afuera. En esta concepción, la educación desarrolla potencialidades o también llamadas esas capacidades innatas que poseen nuestros alumnos. Y la segunda dice, verbo educar, de educare, que significa conducir, guiar, alimentar. Desde esta perspectiva, la educación está abierta a mayores posibilidades. No solamente dejar salir, sino que el docente debe guiar ese aprendizaje. Entonces, la sociedad en la que cada ser humano nace le impone una serie de condiciones sociales y, asimismo, le ofrece posibilidades. Cuando habla de condiciones, es ese margen de libertades para educar y actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda sociedad tiene reglas, normas. Próximo apartado. La intencionalidad y la conciencia en la definición del hecho educativo. El fenómeno educativo es intencional y consciente. Y hay dos tipos de educación. La primera, la educación en sentido amplio. Entiende que todo fenómeno social siempre es educativo y forma parte de la socialización. La segunda, va a decir, la educación en sentido estricto considera que un fenómeno es educativo solo cuando la socialización es intencional y consciente. Y para ello, va a dar dos observaciones. Por un lado, metodológica, porque la escuela enseña materias y formas de comportamiento. Por otro lado, conceptual. Si se evalúa una materia de forma tradicional con una nota numérica, el aprendizaje es especulativo. Por lo que hay que revisar estos mecanismos. Ahí cuestiona la evaluación sumativa. Siempre se resalta en todo lo que son la nueva pedagogía, la aplicación de la evaluación formativa. Es decir, durante el proceso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre socialización y pedagogía? Socialización. La sociología de la educación estudia la educación solo como un mecanismo de producción y reproducción social. Sin embargo, la pedagogía se ocupa de la reproducción y producción social. y también de las formas de distribución del saber, de los procesos específicos de adquisición del conocimiento en el ámbito social e individual, de las propuestas para mejorar los procesos educativos. Es decir, se está ocupando del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje, la pedagogía. A su vez, de la producción y reproducción. Próximo apartado. Algunos términos clave para estudiar el fenómeno educativo. Socialización. Nos referimos a la internalización de las creencias, representaciones y formas de comprender y actuar en el mundo. Esto se refiere, que lo dice en el libro, al hábitus según Bordiou y Pacerón. Que es ese sistema de creencias con la que nosotros representamos y vemos el mundo. Y distingue los dos tipos de socialización. Por un lado, tenemos la primaria, que es la que se desarrolla en el hogar, ¿verdad? Que dice, se produce en la niñez, en este proceso el niño adquiere el lenguaje y ciertos esquemas para comprender y actuar sobre la realidad. Los aprendizajes producidos en esta etapa tienen un componente emocional y se reciben de su familia. Ahí destacamos ese componente emocional. Y por otro lado, la secundaria, ¿qué dice? Se realiza en las instituciones, no implica un componente emocional. Se trata del aprendizaje de roles, es decir, formas de comportamiento y conocimiento. Vamos a aclarar dos conceptos, la educación formal y la no formal. Cuando hablamos de esa educación formal, nos referimos a cómo todos aquellos procesos educativos que tienen lugar en las instituciones escolares. Cuando hablamos de educación no formal, dicen los autores, abarca todos los procesos educacionales sistemáticos que no suceden en la escuela. ¿Y qué pasa cuando hablamos de sistemático? Y ahí van a diferir y dicen educación sistemática y asistemática. Cuando hablamos de educación sistemática, acción planificada, reglada y graduada. Graduada, es decir, por ciclo o por años. Y cuando hablamos de asistemática, son situaciones formativas. Estos fenómenos no se planifican como procesos educativos. Por ejemplo, si un niño fuera a teatro o a fútbol. Bien, luego da otro concepto que es la educación permanente. Es una respuesta social a los continuos nuevos saberes que se producen y a los profundos cambios que se viven día a día en relación con el mundo del trabajo. Dice que mantenerse capacitado va a estar referido al docente también, ya que siempre surgen nuevos métodos de enseñanza, formas de gestión escolar, avance del conocimiento académico. Es como que el docente debe estar continuamente capacitándose, leyendo, etc. Luego dice la educación y escolarización. Vamos a distinguir estos dos conceptos, ya que no son lo mismo, lo aclaré recién. Y el primer término que va a explicar es escolarización. Es el conjunto de los fenómenos de producción, distribución y apropiación de saberes que lleva a cabo la institución escolar. A su vez, va a decir que la escuela se encarga de, primero, transmitir saberes y producir saberes. Y receptora de cultura externa y produce cultura. Luego el término educación va a decir lo siguiente. El bajo grado de formalización no debe confundirse con una baja calidad. Se trata de propuestas educativas que se estructuran atendiendo a las particularidades y responden a necesidades. Próximo apartado dice, cuando la educación es un problema, educación, pedagogía y ciencias de la educación. Y el primer concepto que va a tomar es pedagogía. Diciendo, es el campo del saber que se ocupa del estudio de los fenómenos educativos. Es decir, estudios sobre la producción, la distribución y la apropiación de los saberes. Son estudios pedagógicos que no solo incluyen las explicaciones sobre la problemática, sino las propuestas para actuar. Es decir, proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, el contenido en cuanto a adaptación, graduación, etc. Y problemas. Todo eso es lo que estudia la pedagogía. Antes era una disciplina normativa. Antes la pedagogía daba reglas de todo lo que el docente debía hacer. Y el docente era visto como un ejecutor. Tengo que hacer esto, esto y esto. Hoy día esto ha cambiado gracias al estudio de la didáctica. Donde nos enseña métodos y estrategias para la transmisión de conocimientos. Bien, por otro lado, el término ciencias de la educación. ¿Qué dice? Se construye con el objetivo de convertir el estudio de la educación en un estudio científico. Que recurre a otras ciencias como la psicología y la sociología. La ciencia de la educación es más abarcativa en cuanto que toma todos los aspectos del fenómeno educativo. Por lo tanto, va a concluir. La pedagogía es la reflexión más metódica y mejor documentada posible. Pues, al servicio de la práctica de enseñanza. Y posee una doble función. Presenta evidencia sobre el funcionamiento de la educación. Por otro lado, recupera la tarea normativa de la vieja pedagogía. Finalmente, ¿cuál sería el objetivo? Producir cambios que mejoren la educación desde la relación teoría-práctica. Bien, damos por terminado el capítulo número 1 de este libro. Recuerden que en el canal van a tener una lista de reproducción. Y además, tienen muchísimo contenido. Otros libros, teorías del aprendizaje, etc. Si te sirvió, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y compartir para que nuestro canal siga creciendo. Si deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. TikTok, Instagram o Facebook. O a través de nuestro mail. Aprendemos de todo. 123.gmail.com Desde ya, muchísimas gracias. Adiós.